Yo no te pido nada con tu saludo indiferente Me basta, tú ya no me haces daño Tus cosas no me duelen, no vales más que aquella luna oscura Recuerda que decías que para ti sería Un latido intenso y grande Quédate otro día No sigamos tan distantes Entre cada espera, entre tú y yo Yo no confundí jamás Otros brazos nuevos con los tuyos Bromeas y te ríes Te sientas y me excluyes Siento encima Sonrisas que conozco Sonrisas que acarician Cuando éramos tierra y estrellas Ahora, si quieres tú Me quieres tú Para ti sería Tu latido intenso y grande Quédate otro día No sigamos tan distantes Entre cada espera, entre tú y yo Yo no confundí jamás Tus pensamientos rozándome Voy a tu encuentro, es lo más importante Si quieres tú Si quieres tú Para ti sería Tu latido intenso y grande Quédate otro día Ya no estamos tan distantes Que lo que hubo entre nosotros dos No lo confundí jamás Tus pensamientos rozándome Hasta el pasado se rinde al presente ¡Suscríbete al canal!